Remadores, recordad que estamos en directo de lunes a jueves en Kik a las 11 de la noche. Uniéndoos al Discord, podéis rascarme 2.000 dólares garantizados todos los días. Líder de la descripción, un abrazo. Rafford White, nueva no de PUSH Gaming. Empezamos, avales, opening. Se ha descuadrado. Pues es que la veo como rara, tío. Salía. ¿Esto qué es? Tienen que ser las algas estas, ¿no? Ah, vale, se abren. ¿Qué es eso? Ah, vale, creo que es como la... Vale, hay unas que conectan. O sea, las que tienen el cacharrito este, te lo tira aquí. Igual es como una bambú. Vale, ese también. Imagino que si tira otro más, pues estará más spin, me imagino. Vale, ahí está. Muchas gracias, Wendelerde, por esos 13 mesazos. Por 3, 4, 5, spin. Es como la bambú y estas. Muchas gracias, bro, por esos 13 mesazos. Y un año será de los primeros, ¿no? O sea, un año y un mes en Kik será de... Wendelerde de los primeros. Ah, tira otro más. Vale, ahí está. Tira más. A ver, me imagino que era al lado de las monedas, ¿no? Vale, si es como la... Misma piel, igual, no. Igual. Igual de random, básicamente. Igual que la voz vea. Vale, igual. Esto está bien y no va bastante, por lo que estamos viendo. Muchas gracias, Altito Milos, por la sub de Twitch. No os suscribáis en Twitch. 38 meses, Milos, en Twitch. Para que os suscribáis en Twitch, bro. No podéis rascar nada. Ahora, son muchas ahora, ¿eh? Antes, las otras son 4, creo. Y las otras son 5. 500 pavos, ni tan mal, oye. ¿Dónde están las verdes? ¿Dónde están las verdes? Gustavo. 180 pavos, son las perfectas. Bueno, va a ser más... Simple guardar consecutivo, esperemos. Vale. Muchas gracias, GoodFace, por esos 6 mesazos, bro. ¡Pan! No, que paga 50... No, 50 euros no las tenemos en buenos. No, 50 euros no las tenemos en buenos. Vale, hay una museo con Edicent. Tío, para mí que han como... Como... He hecho más panorámico el... Sí, porque antes no salía. Claro, es que antes no salía lo de abajo, lo de arriba. Salía más grande, pero bueno, lo cambiaré. Han cambiado como más panorámico las slots, creo. Que se ve, pero mola más como se veía antes. Antes se veía full pantalla. Esto con multibir ha sido bueno. Está bueno, hay que meterle tu voz, si no es una inflada informal. No, 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 no. Va, 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 va. No, me apete. No, no. Madre mía, que testazo, bro Cuando tienes ahí Tantos bonos a 50 Esto me parece un testo infernal Muchas gracias, Potato Por esos 13 mesazos ahí Está también un año y un mes ahí Si al tercero no me da esto Le voy a enchufar el turbo Bueno, yo creo que en este ya le voy a enchufar el turbo Me voy a tirar más que uno, bro Otro Bueno, aquí algo pagarán Fresas La mierda de multis está tirando Bueno, primeros puntitos Para todos los hotellitos 1.375 pavos en Apilu Culebra Rata Bueno Creo que es el segundo, ¿no? El tercero Segundo o tercero es Top simple Oye Omejé, bro Qué barbaridad, tío Se viene inflada Está bien Al ver Sanro Por esos 8 mesazos Muchas gracias, bro Está buena Ahora que tiene multis Porque si no No va a pagar una mierda Vale Está buenísima Ya no he hecho todavía Se puede liar Tira más guay el sombre Y tígame algún top symbol aquí Con algún full lane o algo Vale, está algo pagar Lo siento, por favor, solo Más guays con multi Otra vez, tú Otra vez El señor Yo otra vez enseguida El señor Pues te paga más, creo Este es sacarino, ¿no? Bueno Juego títulos para todos Sorteos para los hotellitos 1.800 pavos En la midas Dos 10 pavos B Imponanza, mil Ahora, para Perdes tocan Está, vale Venga Mil Por mil Bueno, por 30 Ni tan mal Son 1.800 1.900 pavos Ni tan mal 10 pavos, bro Buen títulos para todos Sorteíto No fríe Pins Por 237 6.500 pavos De saldo Ya vamos a vientas Eh, 19 Esta sería la décima 8x, vale 12, vale 12, 8 no está mal, eh Este es pot No está mal No está mal Ahora tiene que pagar Ahora tiene que pagar Retigar Retigar Tíralo OMG Nunca me la ha tirado Bro Estas dos, tío Nunca me la ha tirado Bro Retigar Estas dos es una locura Porque te suma El multiplicador Muchas gracias Eh, Brunitro Por eso sí Me se ha robado Muchas gracias por el apoyo ahí Retigar Estras el lote Con Retigar Más loco que tienen Retigar Es igual a más win No más Es más win Jotas Qué pena Un millón de Jotas Bueno Buena spot Cero billete Rotenbono Tocho Miguel Habla con propiedad Bueno, Retigar En la primera Me gusta Vas a tirar switches ya Ya conectando Si no tirara Cuatro de haz de spin Me gustaría, eh Me gustaría Eso no me tiras el Retiger Ya, Polis A prueba con el Apple Pay Es que la forma más rápida Más fácil Te cobran un poco más Creo Oye ¿Vas a tirar un puto switch o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Muchas gracias Muchas gracias Por esos diez mesazos, bro Muchas gracias por el apoyo Uno ya, tío Uno ya sería brutal Vale, buenísima Y está a la 20, Miguel Puedes decirme las cosas No pasa nada Era la última La de diez No sabías Y la siguiente La No, bro Te muteo Apaga la puta Las digo yo Fireportal Mira, va Pecario Vale Vale Estos dos de aquí Estos dos de aquí Están Tienen que ¿Has solo tirado uno? Parece Josep Pederón Parece Josep Pederón Vale Con estos de aquí Las dos ¿Eh? 91 X Venga A ver Tira cositas Por ahí Hombre Que no estaba En mal sitio Joder Con los Escriptados Están Dos, bro Vale Doble Vale Me gusta Venga Va Conecta No ha tirado este de aquí No ha conectado Ni Nada con el 91 Que puta rata Venga Si ahora Me tiras ahí la movida Quedé muy bien Topbonus.io La web con mejores ofertas De casino por geolocalización Podréis encontrar El mejor comparador De apuestas deportivas A tiempo real Tendréis todo tipo de ofertas En todos los casinos disponibles Con el mejor bono de bienvenida Prueba en modo demo Todas las slots que existen Conviértete en un jugador Profesional de póker En las mejores salas Y obtén acceso De un mes gratuito En EducaPóker Siempre con responsabilidad Y diversión Porque sin diversión No hay juego Venga va 8500 Pa 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 Vale Aguanta abajo Ah 84 abajo 87 abajo Desmutea a Miguel Miguel está castigado Por vacilarme No hay que sacar billete, bro Para Paraparaparaparapam Muchas gracias a Polis TTV por ser sub Bienvenido, bro Muchas gracias por la poña ¿Estás de huelga o qué? ¿Estás de huelga o qué, Miguel? No sé, no sé Estoy tímido hoy Para el 6 Para el 12, 12, 12 Vale, 12, bueno, va 12 me gusta Va Vale, por 500 Magui, Magui Qué locura Te voy a tirar Magui ahí, tío O sea, qué puta 500 por 10 25, vale No está mal Venga, por 20, bro Por 20 Por 20 Magui otra vez, eh Ahí está Magui Qué bonito Qué bonito ese 1.700 pavos en la 6 Sí, 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 sí No nos ha entrado a 50 euros Creo que no ha entrado, ¿no? Creo que no ha entrado A ver, bro O sea, os voy a decir una cosa No es el día Para tocarme los cojones Os lo digo ya Van a dejar y agarrar de gracioso Bro, me estoy jugando por un jugón De locos O sea, no es el día Para hacer el subnormal Tienes todos los días del año Para hacer el subnormal Hoy no hagas el subnormal Se piensa que está gracioso hoy Hoy ha debido cenar payaso O no sé Algo lo habrán dado La cena Venga, va Rojas Sopa de pinta Sopa de pinta Se os tiran un spot De locos, tío No tiran a chupinos locos Sopa de pinta No te debo ¿Tú mal? Ah, que venido el chupinos tú Ah, que pena Mirate, ya está ho de aquí La billete ¿Pero cuántos combos va a hacer en esta tirada, madre mía, tú? ¿Pero cuántos combos va a hacer en esta tirada, madre mía, tú? ¿Pero tiradme aquí el gachupino, hombre? ¿Pero qué? 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 Es que no es la primera vez que me pasa eso, bro? Es de loco, bro. La bota la primera. Creo que es la primera vez que me pasa. ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¿Pero qué? Pues no preguntara bien. ¡Waterfall! Vaya mierda, Waterfall Es que no sé, oro Ya sé que no hay que sacar la bota Pero la saco de vez en cuando Lo sale a la del script Pero no tirará una La del script La del script creo que ha sido a 5 He dejado a 50, quedan 2 Así que he estado atento Becario Va a tomar algo Multis o algo, bro Vale, ahí con estas sacarinos Bueno Vale, gatito Casi un por 10 fresco Se inventa Va, más bolas o qué Vale, bueno Ah, vale, esto ya paga 54x ya Venga, tira bolitas, por favor O gato, gato y bola Una bola, va Vale, buenísima Venga, un gato Un gato en el 3 Y bolitas Bueno, me gusta también Me gusta OMG, bro Siempre igual a puta Nubis, eh OMG, tío Un minutito para todos Sorteito free spin Por 100 Venga, va Nuel Llega Miguel de soluciones Sí Venga, 5 veces aquí No, pero yo prefiero a 50 euros Pero si los tira aquí Tampoco pasa nada No me voy a quejar No me voy a quejar Si los tira aquí Los 10 cerrando Bueno, puntitos en la Wanted Venga, chavales Empieza el temario Empieza el temario Aquí ya no hay regateo Tenemos 7, ¿no? Esos 50, ¿no? 18.200 Aquí no lo jugamos todo Aquí no lo jugamos todo, chavales Si tirara 3 wilds Sería una forrada Completamente apocalíptica Va, 3 wilds Va, va, va Sería la soñada increíble 3 wilds aquí sacamos Ni una tirada No, 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 no Pero me ha de tirar cosas por ahí, hombre Primera de fe ¡Campolines! Que la tire, por favor Que tire una de esas, por favor Vételo en el agujero, ¿eh? Ítero, Chugachudai Spirehopper, Monodosola de Sire Y la Guantez Venga, por favor, Ítero, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Que tenemos que agitear Que me gasto 70.000 pavos que me ha dado la Guantez En el puto Bonus 1 Vale, a ver si tira 60 Claro, es que me tiene que pagar una 50k, ¿sabes? Para... Para remar el Bonus 1, más o menos Vamos a ver si tira 50k, ¿eh? Vamos a reír a la... Si tira 50k, ¿no? ¡Gracias! No me lo creo Vale, relojad No hay una mierda de multis, pero bueno Vale, este spot es bueno, tío Si tira un relojad ahora sería la polla Va, relojad, vale, estás buena Vale, 56x, me gusta Y está, está buenísima 50x, bro, por favor Con el x5, tíralo, eh Tírame una, un relojad o un cacharro, por favor Va, no gustes ¡No! ¡No! Ha habido un 50 con un x5, bro Que te metes y me de 50, 5, 5, 5 Es una liada que flipa, bro Bonito para todos, sorteito, free spin Ahí está, 15 ladrillos Se la chuga el chudai Venga, ranita, apágame aquí, hombre Apágame aquí un sabio en un estazo loco, por favor Hostia, tengo un spot muy parecido a la de antes, ¿no? A la de los 10 dólares, ¿sabes? Espero que no sea el mismo, la misma F, ¿sabes? Pero tengo un spot parecido Vale, 80x, ahí está No, no, 100x, no 80, no, 80x Un ladrillo, 4.000 Esto con esta Porque hay que caer un por 500 ahí Darías, pero guapo No con esta nada Ah, sí, esto rango No lo había visto Va, por 100 Por 500 Oye, Firehopper, no me jodas, ¿eh? May God, tío Venga, va, puntitos para todos Sorteito, free spin Casi 5 ladrillos De Sire, Tocho No, va, prefiero jugar la guante Creo que el de, el de O la de Sire Bueno, da igual Vamos a la de Sire, Tocho Este bono es muy loco Este bono es muy loco Este bono es muy loco A 50 euros No sé cuánto vale este bono A 50 pavos Tiene que valer pasta esto 10 cabrones 10 cabrones Vale Vale Por 2, no Pero no me tires por 2, bro Vaya puto bono de mierda O nos paga la guante O nos va a ser una F esto Pero, pero, pero Tremenda, tío Uy, la chavales Va, tenemos 43k Vamos, va Ahí no, hostia La sombra Eh, 43k 1633, Miguel Y eso con ansias Porque sin que no hay Free Spins Vímonos En cada stream Esperamos tus giros Para ganar Free Spins Andy, haz más de sing Queremos Free Spins Free Spins